¡Franjolito de nueve años y muy de siete años! ¡Estamos impactados porque son unos pequeñines y ellas son! ¡Los Bandaias Jr.! ¡Aquí estamos ellos! ¡Sababazo! ¡Me encanta! ¡Ay, mi yaquetita! ¡Ay, mi yaquetita! ¡Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita! ¡Ay, mi yaquetita! ¡Ay, mi yaquetita! ¡Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita! ¡Ay, mi yaquetita! 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 ¡Ay, mi yaquetita ¡Gracias con esas palmas de la chiquilla cariñata! Por el agua de extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Me cierra todo el pecho, me cierra el corazón, me suda las manos, me llena de emoción. Me cierra todo el pecho, me cierra el corazón, me suda las manos, me llena de emoción. ¡Gracias! ¡Ya tengo nueve! ¡No! ¡Pues ya! Toda una trayectoria, están cumpliendo dos años de carrera Oye carnalito, tú tienes, tú eres el mayorcito, ¿cuántos tienes? Tengo once años ¡Once años! Y dime, dime, ¿quién es tu máximo ídolo del acordeón? Este Mario Rosas y Ramón Ayala ¡Ramón! Quiero pensar que el nombre tiene algo que ver con Pañales o no, ¿qué quiere decir? ¿Quién me contesta eso, tú? Lo de Pañales es nuestro apellido ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué quita con la mamá! ¡Perdón mi ignorancia! ¡Felicidades a los papás! ¡Ya escogieron los Pañales! Un día, escuchen lo que le digo Un día estos niños van a regresar en grande ¡Hola, me lo querido! ¡Gracias de ganar! ¡Sabadaso no se va! ¡No cambies de ganar! ¡Sabadaso no se va! Mario Bautista, el joven galán ¡El día que no vio la placa de la mujer! ¡Nunca me visitando! ¡Te maten tres mil millones de reproducciones en YouTube! ¡Sí, escucho bien! ¡Y hoy sabremos que sí es capaz de convertir! ¡Cando dicen que ¡ah! ¡En tendencia! ¡Mario Bautista, el sabadojo! ¡Cando dicen la gloria con la carácter! ¡Oiga, hay una fotografía comprometedora de Claudio Alcarazzo! ¡Sí, hoy están con nosotros en sabadojo! ¡Y bueno, nos tienen que platicar un poquito acerca de esto a todos los pocos!